Música Valentina Avellaneda tiene 16 años y cursa noveno grado de bachillerato en el colegio Inén Julián Mota Salas de Neiva Huila. Sufrió una hipoxia cerebral que le causó destrucción neural al nacer. Ahora el atletismo adaptado es su mayor motivación y gracias a él ha logrado superar dificultades físicas y mentales. Me ha gustado mucho el deporte, además que uno le hace ejercicio a las piernas y además que el deporte es muy excelente para mí y me ha gustado entrenar en el atletismo. María Teresa Molina, madre de la deportista, afirma que el atletismo es la mayor bendición que llegó a la vida de su hija. Ahora tiene un retraso cognitivo, tiene una edad mental de 8 años, en la actualidad tiene 16 años y el deporte ha sido de gran ayuda porque Valentina no caminaba, no hablaba y a raíz del tiempo ella aprendió a caminar, a hablar, no gatió, la motricidad fue muy lenta y ahí todo va creciendo. Y gracias a Dios con el deporte tiene muchos logros, el deporte le ha cambiado la vida a mi hija, nos ha cambiado la vida a nosotros. Curso hasta primero de bachillerato con educación convencional, pero eran obvios sus problemas de atención y aprendizaje. Los profesores afirmaban que era una niña perezosa y muy tímida y a eso atribuían sus bajas calificaciones, aún así logró aprobar cada año. Su profesor de educación física, Noé Sepúlveda, detectó hace cuatro años las limitaciones de Valentina. A través del entrenamiento llegamos para que la niña se integre más al estudio, concientizamos a los docentes de la institución Mauricio Sánchez García y ellos comienzan a adaptar los contenidos y teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje y es como esta niña ya comienza a despegar y comienza a adaptarse a la sociedad. Pensamos que a través del deporte logramos integrarla a la sociedad porque es una niña que tiene los mismos derechos que tienen otras personas que no tienen ninguna limitación. Valentina ganó dos medallas de oro en el Open Internacional que se disputó en Medellín y llegó a competir a la final nacional del programa Súperate con el objetivo de repetir la hazaña del año anterior donde se quedó con tres preseas doradas. Espero que este año me pueda lograr tres medallas de oro para poder ganar y ser la mejor deportista y ganarme otras medallas. Y así fue, nuevamente la huilense se destacó en la final nacional del programa Súperate Intercolegiados, ahora la atleta junto a su familia y entrenador seguirán trabajando con el objetivo de competir en los Juegos Paranacionales en años venideros donde aún no ha hecho presencia.